No les pido, no les pedimos que vivamos igual que un investigador. Los mejores se han ido fuera, no son los que están en los parlamentos. Y los que se quedan aquí trabajan y hacen investigación por pura militancia porque cobran una miseria en defensa del progreso de esta tierra. ¿Quiénes son los únicos que pueden estar en contra de la creación de una oficina anticorrupción? Los corruptos. ¿Cuáles son los únicos que pueden estar en contra de justificar las dietas, adaptarlas a lo que cobra un trabajador normal y corriente y las cesantías a un desempleado normal y corriente? La casta. Creo que llevan demasiado tiempo sin ir a la calle como un ciudadano normal y escuchar lo que la gente dice de la política. Nosotros pretendemos recuperar la política como el ejercicio voluntario y sacrificado de un representante de su comunidad en las instituciones. Como da puro subir los sueldos, pues los subimos vía indemnizaciones. Indernizaciones nos tenían que pagar más de uno por las cosas que escuchamos aquí. ¿Han dicho ustedes? ¡Trabajen! Hemos presentado, señor portavoz de Ciudadanos, 13 leyes. En esta legislatura, 13 leyes. Ciudadanos, ninguna. Trabajar, 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 señora Ferri. El Partido Socialista lleva con 47 diputados 3.241 iniciativas parlamentarias. Podemos con 15, con menos de la mitad, 4.347. Mírense los datos antes de hablar aquí, por favor. Pero es que yo no me he metido en que si ustedes trabajan mucho, trabajan poco, trabajan regular o trabajan unos días sí o unos días no. Yo lo que les digo es que justifiquemos las dietas, nos paguen las dietas, igual que a los funcionarios, a los laborales, a los trabajadores de la Administración Pública Andaluza, nos paguen las mismas dietas a todo el mundo. Porque no depende que seamos portavoces para que nos cobren más o menos en un restaurante o tenemos derecho a comer más los portavoces de los grupos o los miembros de mesa. O que nos paguen más el kilometraje los diputados y diputadas que a los funcionarios. Nos preguntan en una gasolinera si somos diputados o diputadas y nos la cobran más cara. Que ustedes entienden que su trabajo lo merece tanto que hay que cobrar muchísimo más que la mayoría de la gente a la que tenemos que representar. Esta reforma se ha presentado el primer año intentando reformar el presupuesto de la Cámara y nos dijeron que el presupuesto de la Cámara no se podía enmendar. El segundo año, cuando nos dijeron que ya se podía enmendar, con enmienda al presupuesto del Parlamento. Pero también dijeron que no. Luego llevamos una reforma a la mesa del Parlamento que nos han retrasado ustedes tres veces. Denigrar la institución es defender que se cobren pluses en el salario y se cobren pluses también en las indemnizaciones que no pagan impuestos. Si cobramos el mismo paro que la gente corriente, igual tenemos más preocupación de mejorar las retribuciones por desempleo que recibe la mayoría de la población. Financiación de partido, permitan que me ría. Financiación de partido, sí, sí. Este debate no es tan ambicioso, ¿eh? Habla de justificar dieta, que nos paguen lo mismo que los trabajadores de la Administración Pública. Habla de equiparar las cesantías al desempleo de una persona normal en Andalucía. No habla de financiación de partido. Un día hablamos de financiación de partido, por favor, hagámoslo. A ver cuál es el único partido en esta Cámara que tiene ya una sentencia firme por financiación ilegal. Hay tres simples motivos para no aprobar esta reforma. La primera es temer perder los privilegios. La segunda es que si su problema es que la reforma la presenta Podemos, yo le insto, como hago siempre, a que ustedes presenten una similar, que nosotros se las vamos a votar a favor inmediatamente. Y la tercera es que solo con buenas retribuciones a los políticos nos aseguramos de que los mejores estén haciendo política. Y se dice en un país donde hay 46.000 millones de euros que se han perdido por corrupción y por mala gestión, me dicen que soy de las que más cobro. Por favor, déjenme cobrar menos. Por favor, déjenme cobrar menos. Los mejores son los más representativos, los más pegados a la comunidad a la que representan, la gente que está dispuesta a cortar sus mandatos, la gente que está dispuesta a justificar sus dietas y a cobrar un sueldo normal y corriente. Y para eso hay que poder mirar a la cara a la gente que cobra un salario social de 500 euros en un mes para decirle que cobramos 500 euros de dieta en una semana sin un solo tique. ¡Hagan ese ejercicio! ¡Háganlo! ¡Gracias!